amigos y amigas cómo están cómo les ha ido pues yo aquí bien bendecida sí señor y aquí estoy trayéndole el vídeo que usted quería ver recuerde que estamos viendo que quién es la máscara y bueno ya salieron muchos muchas máscaras muchos famosos que han salido salió este bueno salió lips y salió este hay mucho por ahí anda el vídeo que yo subí de los que ya les quitaron la máscara pero esta máscara en especial quiero que usted vea quién es el que está detrás del doctor veneno papá y andaba el tirando veneno y andaba explotando veneno y en sus historias pues muchos pegamos de que él era pero estábamos viendo ahí si era o no era pero mire para no hacerle más largo el cuento yo le quiero decir que si usted no tiene dónde ver la reina del sur y exatlón al estar yo la invito a que vaya a la página de facebook de aquí no se gana pero se goza ahí estamos todas las noches pasando o estar y la reina del sur y también suscríbase a este canal porque porque aquí vamos a dar todo lo que tenga que ver con la casa de los famosos tres así como en las temporadas pasadas así es que bueno y en la página de facebook vamos a estar pasando las galas en vivo papás es que sólo sume se suscríbase que es de gratis mire quién está detrás de la máscara del doctor veneno malo más malo bueno 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 pues ustedes ya pudieron ver el quién era realmente el doctor veneno y el dijo de que bueno pues para que miren que él puede ser reír la gente y bueno y puede pasarlo bien uno con él claro que sí lamentablemente pues no se le dio en casa de los famosos porque bueno tuvo unas dos que tres cosas que que no estaban bien verdad pero de lo demás pues como villano es villano pero como ser humano es bien buena onda así es que miren salvador serboni no logró llegar a la final pero no fue porque lo votaron el 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 los jueces sino que fue que el público y claro uno no sabe quién está detrás de las máscaras y sacaron a pablo montero sacaron al ipsy sacaron a irán sacaron a a fernando carrillo sacaron a varios a varios a varios han sacado de ahí personas de que en realidad si uno hubiera sabido que ellos son no los deja que sal no lo saca pero como uno también se den las narices votando en contra sabiendo de que tal vez un es un personaje o una persona que uno que uno que uno la sigue no también salió área a adrián uribe fue el primero que salió así es que bueno pues recuerde que no se gana pero se goza suscríbase que de gratis porque porque viene casa de los famosos tres y aquí este canal pasa todo y como nos vamos a quedar en 24 7 y pasando las galas en vivo por la página de facebook de aquí no se gana pero se goza entonces vamos a subir vídeos vamos a tener en vivos así es que usted no se pierda ni edad de nada de eso suscríbase que de gratis recuerde no se suelte de la mano de dios sigamos adelante portándonos bien que de nada nos sirve bendiciones